ok ok vídeo número 491 del curso de proyectos de software estamos creando creando una aplicación para gestionar un parqueadero en el vídeo anterior verificamos que la operación de activar desactivar clientes fuera satisfactoria funcional en listo ahora nos concentraremos nos concentraremos en otras tareas adicionales voy a cerrar sesión quiero hacer unas pruebas del del ingreso de vehículos pueden ingresar con este operario login ahí está seleccionamos la sede la del norte e ingresemos no hay datos vaya o será la otra sede la del centro no hay norte ingresar vehículo parece que están ocupadas y aquí nos está mostrando la información será que hay error a ver si hay error si hay error no nos está trayendo la información que es a ver refresco esta vista seleccionamos la sede ahí ya hay error en esta ruta quizás por los cambios que hemos efectuado previamente se esté generando ese problema ok entonces a ver a ver a ver parqueos activos regresamos al editor al archivo rose.py exactamente parqueos activos aquí que estará pasando entonces obtenemos los parqueos mostremos en pantalla a ver si esta información se muestra parqueos listo abrimos la consola vale aquí parece que nos está mostrando el problema a ver si precisamente es un error 500 del lado del servidor listo por ahí por ahí está digamos tenemos a la mano un indicador de la posible falla listo entonces nos dice lo siguiente el el objeto vehículo tipo no tiene el atributo tarifas no tiene el atributo tarifas eso está ocurriendo en la línea en la línea en mil setecientos cuarenta y seis aquí se supone que aquí él sugiere que esté en singular así a ver intentémoslo control R seleccionamos ahora sí es todo lo que deben el que más tiempo lleva lleva cuarenta y tres días y ya debe seis millones doscientos sesenta y ocho mil eso está básicamente en pesos colombianos por la tarifa que tenemos configurada retirar cancelar listo si ingresamos otro vehículo digamos aquí la placa digamos MNO uno dos tres enter no existe realicemos el ingreso decimos que es un camión ok hay problema otro otro caso a resolver y esta vez es en esta ruta antes de avanzar escribamos aquí un cómic el no la tarifa de un vehículo queda almacenada antes de hacer esto quitamos ese print queda almacenada en una variable llamada tarifa ok ok listo entonces ahora el problema es por ingresar parqueo ingresar ahí está parqueo ingresar y el problema que anuncia por aquí vehículo ah ok vehículo tipo es el mismo problema del plural línea aquí nos dice no nos muestra es acá pero creo que creo que el ingreso si se hace de forma satisfactoria a ver control R seleccionemos la sede y es este hace un minuto hace un minuto está bien si ya ya quedó resuelta quedó resuelto ese otro problema un commit la clase vehículo tipo tiene un atributo para referenciar su tarifa y es en singular y es en singular perfecto podríamos subir estos cambios al repositorio remoto queda actualizado recuerden que el repositorio todo el código de esta aplicación está disponible en ese repositorio remoto vale para que lo tengan siempre presente continuaremos en el siguiente vídeo adiós